¿Tienes un centro de lavado y quieres aumentar su eficiencia? El contrato Wastek Prime, si adapta a tus necesidades, incluye todos los servicios y pagas solo en función de los lavados realizados. Con Wastek Prime tendrás asistencia técnica inmediata, todos los productos químicos, repuestos y cambio de cepillos, limpieza 3D, marketing, servicio telefónico Helpdesk y MyWastek para monitorizar el estado de la máquina. Y todo incluido en una sola cuota. ¡Gracias!